¡Azhenpo! ¡Azhenpo! Quédate conmigo Señor Porque tú eres mi luz Quédate conmigo Señor Cambia hoy mi corazón Oh Jesús destruye en mí Lo que no te agrade a ti Graba en mi interior el fuego de tu amor Inclavado en la cruz Me asemeje más a ti Que mi espíritu no desee más Que a tu lado vivir Santo Padre mío Ayúdame a recibir a Jesús Con el mismo fervor Con que tú lo hacías Con el mismo amor Con que tú le recibías Ayúdame a decir con toda mi alma Señor Quédate conmigo Te enséñame a sentir Lo hermoso que es vivir Y sufrir por los demás Y alcanzar la santidad Oh Jesús destruye en mí Lo que no te agrade a ti Lo que no te agrade a ti Jesús Jesús Ya estás en mi corazón No permitas que de ti me aparte Que siempre valore tu presencia No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Abatido yo estoy Ven a mi alma Ven a mi alma mi Señor Ven a mi alma mi Señor Ven a mi alma mi Señor Y que el recibirte hoy Me llene de tu amor Oh Jesús destruye en mí Lo que no te agrade a ti Graba en mi interior el fuego de tu amor Y clavado en la cruz Me asemeje más a ti Que mi espíritu no desee más Que en tu lado vivir No te agradezco 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 No te agradezco